Hola, mañana saludamos en el día, ella es gatuna, más gatuna, las fotos, casi todas las fotos de la señora Lía Perna son con gatitos, uno más lindo que otro, pero dice que también le gustan los perros, que son más grandes, por eso no se saca fotos, pero seguramente nos va a traer algo lindo para hablar del mejor amigo del hombre, ¿verdad señora Lía? ¿Cómo le va? Buen día Daniel, buen día a toda la audiencia, muy bien, acá estamos, celebrando el día del perro, homenajeando a mis dos perros adoptados y bueno, y haciendo algo por los pobres perritos abandonados Pero usted es más gatuna Sí, sí, pero por una cuestión de poder transitar gatitos que para mí es más fácil, pero la verdad que me encantan los perros, me encantan, me encantan Son hermosos Sí, 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 la verdad que sí son tan fieles ¿Por qué serán los mejores amigos del hombre, el perro? ¿sabes? Sí, yo creo que son incondicionales, son incondicionales y están ahí siempre, porque la verdad que no piden nada a cambio, más que cariño Ah, sí Paseo, juego, y bueno, su alimentación por supuesto, ¿no? Pero sí, están siempre ahí Yo tengo mis dos perros viejitos que bueno, tengo la puerta que es de vidrio, que da para el patio y ellos están ahí Se escuchan Y nos ven a nosotros con todos los gatos, así que bueno, se me están poniendo pobrecitos recelosos Pero ellos ya, ya los aceptan a los gatos Se escuchan Pero ahora si ya se acostumbraron, no les quedó otra Se escucha en su casa que no cerró la puerta, escuche Y algunos se enojan, escuche ¡Upa! Sí, hay de todos los tamaños Ah, sí, sí, acá no falta nada Qué lindo Bueno, el día del perro no mejor puesto al día siguiente del día del amigo Exactamente, exactamente, sí Más para hacer hincapié también en el abandono, ¿no? De los animales Claro Porque también el 2 de junio en Argentina también se celebra el día del perro Ajá Que era en homenaje al perrito chonino, el perrito ovejero, el perrito policía Sí Que murió en un tiroteo Sí, sí, sí Pero bueno, también hay muchos días del perro Está el 27 de julio, que es el día internacional del perro callejero Ajá Estuve averiguando Después está el 28 de mayo, que es el día del perro sin raza Ah, qué bien Sí, el 23 de septiembre está el día del perro adoptado Ah, mire Está muy bien que se celebre muchos días, ¿no? Para fomentar Y el perro bojel, ¿conoce la historia del perro bojel? No El perro bojel fue el héroe de Malvinas Uno de los pocos que sobrevivió, murieron casi todos Ah Y tiene un monumento el perro bojel, mi primo Ah Como el perro héroe de la guerra de Malvinas Me parece que usted me lo había contado eso Claro, creo que le debo haber mandado el video Sí, 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 sí Sí, 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 sí Somos famosos los perros, digo los bojel Impresionante Elía, qué lindo que haya tantos días para conmemorar distintas situaciones de los perritos, ¿no? Exacto Está el 6 de diciembre, el día del perro de trabajo Ajá Y después por una iniciativa en el Reino Unido, el 22 de junio, el día de llevar el perro a la oficina Mirá vos Desde el año 1996 Yo me voy a detener en el perro de trabajo Seguramente son aquellos Hay muchos trabajos que hacen los perros Pero principalmente aquellos que son lazarillos, aquellos que llevan a los ciegos Exactamente ¿Qué trabajo hacen, eh? Y después, sí, impresionante ¿Qué otros trabajos? Terapias con animales, terapias con perros y terapias hasta con gatos Ajá Porque yo tuve un adoptante que el hermanito necesitaba una terapia con animales y le aconsejaron un gatito mimoso Ah, sí Sí Y los perros, ¿qué otros trabajos hacen que vos puedas ahora traernos así como para? Por ejemplo, hay guías, hay perros que trabajan en la nieve Claro, sí, 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 eso es lo que yo estaba pensando Hay perros que sacan a las personas, vimos en Miami el otro día Cómo buscaban las personas con vida debajo de los escombros, ¿no? Sí, impresionante Están los perros que descubren droga Exacto, exacto ¿Eh? Exacto ¿Qué otros perros conocemos? Vamos a ver qué, pero a Joel, los que guían a los ciegos son maravillosos Sí, 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 es una tarea tan, tan, tan importante Y está Lassie, está Lassie que es tan bueno Ay, sí Está Rintintín, ¿lo vio Rintintín? ¿Usted alguna? No, usted es muy joven Y no lo recuerdo mucho Rintintín era un perro que tenía una avanzada de caballería en la guerra de los Estados Unidos Un perro ovejero alemán que buscaba, buscaba donde estaba el peligro, era un perro extraordinario, bien entrenado Dios mío, ¿cuántas historias? El perro es el animal que más se puede entrenar, por lo menos en nuestra zona Claro Un gato no se puede entrenar con un perro Lógico, 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 no, 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 por supuesto Bueno, y hay tantas diversidades de perritos, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí Hay historias muy conmovedoras y bueno Obviamente los perros de raza en este caso son más, digamos, más aptos para entrenarlos Para distrarlos con este tipo de trabajo Pero muchas veces no, no es necesario que sea un perro de raza Para que sea un perro lazarillo, un perro que acompañe a una persona O sea, muchas veces no es necesario que sea de raza Pero la verdad que las historias son muy conmovedoras y ellos lo agradecidos que son Hay una historia que me viene a la mente ahora que no puedo recordar de quién se trata Capaz que usted como docente la tiene más clara Una perra que amamantó a un par de niños que se quedaron sin la mamá ¿No? ¿No la conoce? No No, bueno, no importa, es muy, muy, muy famosa la historia Pero no me viene ahora a la mente ¿Qué hacer entonces con un perrito cuando está abandonado en la calle? ¿Cómo adoptar un perro? Sí, bueno, la verdad que todos los proteccionistas, todos bregamos Para que las personas adopten perros y no compren Que no compren perros de raza, que adopten Porque bueno, ojalá algún día realmente sea política de Estado Las castraciones masivas, ¿no? Para evitar tantos nacimientos Porque realmente, además de los nacimientos sin control Están los abandonos, obviamente El fin de semana pasado, más de 30 cachorritos en distintos lugares de Zárate ¿Sí? Se encontraron ¿Y ustedes qué hacen? Se siguen encontrando Y lamentablemente, bueno, esa perra Si no la castran, se va a repetir la historia En un rato vamos a estar hablando con Marta Molo Que es la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales Sí, la voy a escuchar Claro, y vamos a preguntarle Que nos dé, que nos deshazne Hace mucho que la entrevistamos Pero bueno, conocer un poquito más El gran trabajo que hacen los proteccionistas Sí, sí Sé que usted anduvo teniendo un problemita con una gatita por ahí Qué momento difícil que a veces tienen que vivir también ustedes, ¿no? La gente no los comprende a veces Sí, ¿cuál gatita? ¿Cuál de todas? No sé, usted tiene, ha recuperado tantas gatitas Sí, sí Sé que recuperó una gatita y alguien la fue a increpar, me parece Ah, sí, 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 sí Muchas veces se da en algunas personas que acumulan animales ¿Para qué? Exactamente, esa es la pregunta que nos hacemos Porque los animales no están en una condición ni de cuidado ni de cariño Porque si, digamos, acumulan animales pero los acarician, los tocan Claro Les dan amor y encima los alimentan Bueno, se ayuda, se los castra y se ayuda a que los sigan manteniendo Pero la persona que quiere los animales para tenerlos Solo le tira comida así de vez en cuando Y ni siquiera los acaricia O sea que encima los gatos no son domesticados Bueno Están hacinados Están hacinados porque Se juntan animales como para tener un álbum de animales Sí, 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 sí Y nosotros, bueno, siempre con la mejor actitud de ayudar a la persona, de preguntar, de buscarle las posibilidades No somos una ONG, somos simplemente chicas que nos juntamos con las jaulas trampa y las llevamos y agarramos los gatos y los llevamos a castrar Y gracias a la gente que aporta su dinero de las rifas y que con eso lo podemos solventar Pero bueno, muchas veces la gente también se niega Se niega mucho Se niega, no, 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 no quiere, no quiere Y bueno Y a veces, bueno Se complica la situación Y llega a límites que uno no se imagina que puede llegar Porque la gente realmente es como una enfermedad Porque venir a mi casa, tocarme timbre, amenazarme por un gatito Realmente, pero bueno Pero también, Lía, gracias a Dios están los otros Sí Los que los buscan porque con cariño encontraron un animalito abandonado, lastimado Sí, sí Y los vienen a buscar para que los atiendan Están las otras felicidades que les da la tarea que hacen Exactamente Son muchísimas Son muchísimas Muchísimas las historias Bueno, hablando de historias, vio que yo, la conducta que tengo es total, Lía No la molesté ni le nombré la educación porque está de vacación de invierno Ay, qué bien Vio, vio No le hago agarrar el borrador ni un cuaderno, nada Esto lo dejamos la semana que viene Tal vez anticipemos cómo terminan las vacaciones de invierno para los chicos Por supuesto, me parece perfecto Que por ahí anduve escuchando que se van a empezar a vacunar de 12 años para abajo Y todos dicen, por fin volvemos a las clases Qué lindo, los chicos es lo que sueñan, volver a las aulas Sí, 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 sí Cambió el humor de la familia, cambió el espíritu, la alegría, volvió la alegría Porque uno los ve en las caritas y los padres lo dicen O sea, era lo que necesitábamos todos Y las maestras, las señas, volver a estar con nuestros alumnos Que es lo que más queremos, sí Bien, la despido Pero antes me tiene que decir ¿Cómo se llaman esos dos perritos que tiene en su casa? Ah, se llama Doki y Yago Yago era el perrito de mi mamá que lo fue a buscar a la Sociedad Protectora de Animales Ya tiene 16 años, es chiquito, blanco Y Doki era un perrito que estaba siempre en la plaza Divino, divino, medio valguito Medio cruza y bueno, lo adoptamos Lo hicimos entrar varias veces y bueno, se nos escapaba porque estaba muy acostumbrado Muy vago Vagoneta, vagoneta, ya tiene 12 años Doki, me acuerdo de mi abuela materna que tenía a Buki Y mi mejor perro se llamó Joe Oh, qué bárbaro Un ovejero alemán extraordinario Dios mío Y después tuve una coli hermosa, bella, que se llamaba Darling, amor Qué belleza Lía, gracias por esta participación Y levantemos la copa Levantamos la copa por cualquier cosa Por nuestros perritos Por supuesto Por supuesto que sí Para que haya más adopciones y menos abandonos y más castraciones Ahí está Más conciencia Nuestros mejores amigos Sí, 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 sí Gracias y será hasta el miércoles que viene Muchas gracias a todos Y bueno, la mejor opción para educar a un niño también Es adoptar un perrito, un gatito La responsabilidad de cuidarlos y de quererlos Eso es maravilloso Ya desde chiquitos que tengan ese amor por los animales Muy, pero muy importante Que tenga buen día, gracias Gracias, igualmente, para todos Gracias, Daniel Así de verdad